vamos a ver el árbol de navidad volador bueno el programa espacial funciona el programa espacial de vicio funciona a la perfección y como había uno de lado va haciendo espiral y aterrizó como si nada porque la maleta la maleta digo yo la maceta esa es irrompible no ha caído en el agua en serio ha caído en el agua el único sitio no está aquí está aquí y sí que se ha roto un poco el este pero no ha funcionado chaval hola muy buenas a todos vamos ya que estamos en otro vídeo del teardown con la nueva actualización haciendo unas cuantas misiones que vais a ver que molan un montón y por cierto aquí ya como siempre de introducción molona he puesto unos cuantos cohetes al vehículo este porque vamos a conseguir por cierto entrar con esto dentro de nuestra casa le he puesto unos cohetes que van hacia arriba en los retrovisores que a lo mejor me burlan los retrovisores ahora veremos así que como siempre graban directo con todos vosotros lo hemos conseguido lo hemos conseguido espérate que esto no para no para no para empecemos con el vídeo como siempre en directo por cierto aquí los regalos no habrá nada no papá noel me ha troleado papá noel me troleó no hay nada y encima he roto el árbol por culpa de papá noel maldita sea te odio esta navidad es una mierda me voy y rompo la maceta que dice pero que te ha hecho esa maceta nada que no resistirse va a ser nada que pueda resistir esto toma y la lámpara fuck you lámpara siempre lo digo pero es que las físicas de este juego me parecen brutalísimas vale a ver sería fabuloso si pudieras saltarte su seguridad y proveerme con unos cuantos vale tengo que robarle unos robotitos tengo que meter los robots dentro del dentro del camión o lo que sea veamos vale 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 tenemos que traer los robots hasta aquí traerlos hasta aquí ah vale habrá que tirarlos a no escapar no habrá que llevarlos a un barco aunque si los tiro al barco igual me revientan el barco hay algún barco por aquí que hay una lancha claro igual tengo que coger el robot tirarlo a la lancha pero si lo tiro me revientan la lancha o meterlos dentro de una caja y me llevo la caja porque si lo están dentro de una caja ya no me ven vale pero bueno el mapa este es el mapa este laberíntico extraño a ver momento terminator si eh he metido eso para dentro eh eh dinerito 20 dólares 20 dólares eh pasadizo secreto a ver está ahí o más arriba o abajo vale no es arriba no me queda ahí bobeadísimo no es que era abajo este de aquí 8 metros por debajo vale todos los robots están detrás de estas puertas vale vale si que es lo que había visto antes pero como se abren estas puertas porque eso de ahí no se puede romper con el blowtorch demasiado fácil no eso no se rompe con el blowtorch la nitroglicerina no esto no se rompe no esto no se rompe vale vale usa el láser pesado para derretir las puertas vale es lo que vi el otro día que estaba por allá arriba y necesitaba utilizar unos espejitos para moverlo para moverlo vale 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 ostras pues esto va a estar complicado porque si no recuerdo mal el láser el láser estaba aquí es aquí es aquí es aquí es aquí ahí está vale vamos primero a por el que está allí con lo cual un poquito para allá bueno así ya llega hasta allí si que pesa el cristal este bueno tengo por ahí tengo de sobra y ahí con poner un par de cristales más vale ese de ahí lo tengo vale ya encontré el láser el láser bueno tengo quería hacerlo con he reventado un poco toda esta zona de aquí hay que tener cuidado que igual si me flipo un poco lo reviento más de lo que toca hey momento no puedo aprovechar eso de ahí así no tengo que tengo que fundir la puerta vale pues ese ahí y ahora desde aquí cojo otro trocito madre mía tengo que tener cuidado porque si me cargo el suelo ay voy a decir quemo de todo menos a mí mismo no a mí mismo también oh eh 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 el láser por qué se ha parado el láser láser por qué se ha parado el láser de repente coño si lo doy ahí se apocha no tengo que atraerlo hasta allí vale a ver ven 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 maldito vale bueno lo atraigo y ya está ay 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 a ver que venga que venga que venga no hace falta que le vaya lanzando cosas ni nada mira cómo anda a ver ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí vale una vez activas lo del robot el láser se desactiva digo si no lo fundo chaval ven pa'cá ven pa'cá ven pa'cá y es allá es allá abajo donde lo tengo que tirar me seguirá hasta aquí abajo caete caete abajo ha hecho un 360 no scope chaval ven aquí vale es ahí abajo es aquí abajo ven 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 a mí ven a mí ven a mí ven a mí eso sí me voy a chorroscar un poquito ven 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 uff vale uff vale este hecho uff ay dios mío allí estaba el otro vale el láser empezaba aquí tengo que tirar láser para allá por aquí sí por aquí me sirve por ahí me sirve creo que sí a través de la pared y de unas cuantas zonas sí me sirve vale ahora que tengo que traer otro para allá y para allá vale ya está ya está que salía salía yo hace tiempo que no la veía pero hostia en masterchef sale oh vale hemos desblocado este hay un momento vale ahora este tenemos que hacer que nos siga espérate un momento porque rossgamer nos ha reideado bienvenidos a los que vengas de parte de rossgamer estamos haciendo la misión esta que creo tú supongo que la habrás hecho ya la de los lásers y los robots a ver a ver señor ay señor robot yo quiero ayudarle yo quiero ayudarle pero que este no allá está allá está se ha cargado la puerta vale tengo que tirarlo hasta hasta allá abajo vamos a ir por donde antes vamos a hacer el mismo camino de antes voy a atropellar con el coche chaval o sea no sirve nada lo que tengo que hacer es llevarlo a otro sitio pero me apetece me apetece así vamos más rápido coche al barranco vale vamos a hacer como antes madre mía que estabilidad ni Boston Dynamics te voy a ver aquí ahora aquí ah ushamos ya está ushamos me sirve vamos a ver el árbol de navidad volador bueno el programa espacial funciona el programa espacial de vicio funciona a la perfección y como había uno de lado va haciendo espiral y aterrizó como si nada porque más la maleta la maleta digo yo la maceta esa es irrompible no ha caído en el agua en serio ha caído en el agua en el único sitio ah no está aquí está aquí y si que se ha roto un poco el este pero bueno ha funcionado chaval a ver hay una falta una cosa para completar mi obra maestra nitroglicerina desafortunadamente requiere una licencia para ser comprada yo tengo y yo licencia no me suena una licencia que no tengo sin embargo Kilez está regularmente recibiendo muchas cantidades de nitroglicerina a ver vale tengo que interceptar un pedido de nitroglicerina hostia O7 venga va al mismo sitio se nos vuelca ay 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 un momentito a ver abajo abajo vale ya se ha caído el agua jajajaja y si vale y ahora tengo un objetivo ahí vale pues vamos para arriba ya está parkour esto de aquí que me imagino que esto será el que revienta fácilmente ¿no? con lo cual ajá vale contenedor de nitroglicerine vamos a intentar llevarlo nadando o por por aquí a ver LBC estoy muriendo congelado estoy muriendo congelado vale eh eh buggeando las físicas ah ah no se me fue se me hundió si lo dejo caer de aquí aquí cae bien ¿no? tiene que caer allí quick save espérate canasta triple oh completado ha caído dentro del circulito con lo cual me sirve vale eh hay otro ahí pero abajo a ver no explotes no explotes no explotes robot no me dispares que llevo nitroglicerine loco a ver le pongo esto y ya no me ve ah te voy a tu casa no mira tengo que subir ah ah parkour 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 no puedo subir por aquí ¿dónde vas? vale ahí está y ahora cojamos el oro y huyamos porque siempre acaba todo con referencias ah a el oro de latinoamérica cojamos el oro y huyamos dijeron los españoles a ver que maldita sea quiere subir ya está no dispares que tengo nitroglicerina alerta de incendio su puta madre a ver vale esto está asegurado espérate un momento que tengo que apagar eso ¿sabes? que si no encima me salta la alarma de incendios ya está ya está al igual que antes vamos por aquí arriba parkour el robot creo que ya lo he perdido de vista ¿dónde está el robot? ¿estará buscándome por fuera? baja 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 adiós 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 vale y esto si lo traba por aquí me servía así que abajo ya está entregado ja easy vale es eso de ahí lo que tengo que robar ahora no me ha visto si me llevo esto no tengo tanta fuerza sobrehumana 25 invitados de gustavillo ¿no te parece feo robarle a un pobre robot? se me cae yo no es Mark Zuckerberg vale el robot no me ha visto ¿no? el robot no me ha visto eso si bajarlo por aquí va a ser un poco complicado porque esto es nitroglicerina que la estoy tratando con poco amor por cierto quick save a ver si se puede bajar por aquí sin petar no pasa nada no pasa nada no ha pasado nada esto aguanta y ahora a lanzar esto por aquí a ver dónde era para allá abajo ya está oh baby ya tengo los requeridos chaval pues le faltan mira por ahí hay un robot de esos aquí estoy sígueme vamos a tirarlo al barranco por ahí de hecho mira puedo utilizar nitroglicerina colocada ahí la he colocado como la mierda bueno pues se va al barranco a la mierda quería haber puesto la nitroglicerina aquí y reventarlo y mandarlo para allá pero bueno es igual no pudo ser hostia no me voy a morir por si a esta distancia no debería haber pasado nada bueno pero pasó ya pasó no pasa nada lo pasado pasado está chicos vale es esto lo que tengo que robar maldito candado hay otro robot aquí estoy viendo otro robot cerquita estoy viendo otro robot cerquita a ver con cuidado por cierto quick save con cuidadito por cierto que yo sepa la nitroglicerina no es brillante no no sé pero bueno así se ve mejor un robot creo que está en el piso de abajo hombre venga pues otro más abajo perfecto cuáles quedan en el edificio allá arriba del todo vale ese puede ser fácil vale aquí está la nitroglicerina quick save pero suena que está súper mamadísimo voy a llevar cosas tan pesadas hombre porque está hecho a mi imagen y semejanza a ver hombre a ver no quiero dar los martillazos sin querer a la nitroglicerina y esto ahora para bajarlo el robot este aquí abajo se cayó mira mira parkour no mierda quería tirarlo ahora por aquí al barranco pero no se ha caído está ahí arriba lo mío ¿no? mierda bueno puedo subir por aquí no puedo subir por aquí aquí un ascensor tío el resto del robot ahí al lado mío tengo que bajar ahí ahí quick save eso no lo ¡ay, ay, 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 ay! ¡ay, ay, ay! ha roto el suelo pero esto no le ha pasado nada esto esto está nickelado coño abajo abajo a ver nitroglicerina rápido mira el robot está ahí parkour esto aguanta chaval la nitroglicerina esta es de la buena escaleras abajo ya no sé si va a aguantar ¡ay, ay, 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 ay! ¡uh! mierda a ver para arriba tira para aquí ¡ay, ay, ay, ay! caerse escaleras abajo con la nitroglicerina ha sido más seguro de lo que parecía quick save porque me la juego ¡ay, ay, 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 ay! mierda ¿es ahí? ¡ay! sí que era ahí vale solo me faltan dos objetivos ya vale, ya sé que puedo ir bastante alegre con esto espera, ese lo puedo tirar abajo ¡te reviento! bueno no quería haberlo tirado aquí abajo quería haberlo tirado para allá pero bueno me sirve la puerta ahí dándole a la nitroglicerina mierda, mierda a ver corre, 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 corre corre, corre, que vienen que vienen corre, corre, corre no veo nada ¡ay, un agujero! hay un momento era allí abajo vale, ¿y el otro que me falta? ¿dónde está? 6 metros por debajo de donde estoy vale, o sea que esto lo tengo que tirar aquí abajo esta bata mierda aquí no hay mierda 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 lo elevo que me mata 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 me ha matado de milagro chaval rápido todo es para acá nitroglicerina corre, corre, corre por aquí por aquí por aquí traicelina aquí mira, por aquí me sirve por la puerta está reventada aquí y el otro robot no me ve ya ¿no? se la he jugado a los robots se la he jugado a los robots esto ahora vamos a hacer la jugada de atarlos aquí con la cuerda y así solo me tengo que llevar a uno ya está ahora me llevo a uno y automáticamente los dos se vienen conmigo igual se atascan por ahí a ver vale, vale, vale y ahora simplemente tirar estos dos y listo y ya está todos los objetivos conseguidísimos a ver dos por uno a ver este dos por uno cómo funciona buenísimo abajo ya está todos los objetivos parkour todos, todos, todos así que nada hasta ahí que va a llegar este video si os ha gustado y creéis más dale like vamos a ver ahora cómo devolvemos un regalo a Santa Claus como siempre ya nos veremos no funcionó como esperaba hasta luego ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal!